O sea, sos superticioso. No, simplemente me quiero quedar tranquilo. Por eso, porque creés que eso puede influir en lo que vaya a pasar. No, pero por influir en mi pensamiento y mi pensamiento termina haciendo que pase. Lógicamente eso no pasa nada, pero si creés en que eso va a pasar, va a pasar. Entonces vos creés que va a pasar. Porque creo en eso. Entonces sos superticioso. Puede ser. No, la ley de atracción lo estás llamando también, si creés. A ver. Estás seguro que va a pasar. Si vos dormís ahí y creés que te vas a ir por dormir ahí, lógicamente en el fondo, 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 sabés que eso no es así. Pero no querés arriesgarte a que tu cabeza pierda tiempo pensando en que dormiste ahí y después termina aumentando. Mirá, justo ayer me pasó. Yo para todas las ganas de la nominación me vestí siempre igual. Ayer me puse una remera diferente porque decían, estoy entregada, seguro me voy. Salí segundo, o sea. Yo vengo siempre, las siete placas que tuve, con la misma remera de cabala. La gente decir, este chino no tiene ropa, boludo. La gente es solo los domingos, ¿viste? Se lo estoy quemando mañana. Mándenle ropa al chino. Y que ves el programa de domingo chino, cambiate, por favor. No, boludo, ¿qué haces, papá? ¿Lavaste eso? Qué buen dato tiraste, chino. Tengo siempre la misma remera de cabala. Pero. Cuando viene el dano te... Pero te vas cambiando. De repente desaparecías. Pero te vas cambiando el calzoncillo. Aparece a Darío con la pincha del chino, ¿viste? No sé, a ver, a ver, a ver, a ver. Con una camisa mía. De todas formas. Darío, esa es la del chino. Estaba muy cagado, porque ¿sabés qué cagada hice? Lavé esa remera, boludo. Justo antes de... ¿Y qué? Y no la podía lavar. No la lavé seis veces, la lavé justo a la séptima. Bueno, te das cuenta. Ahí caes en la cuenta de la pelotudez que tenés vendida en la cabala. Ah, bueno, pero si vos crees eso. Soy muy de la cabala, ¿eh? Yo soy re de la cabala. Bilardista sos vos, entonces. Sí. Sí, el chino es una ganana a todas cosas también. El chino es muy bilardista. En algunas cosas. En algunas cosas. Después le metés un cuarco en un futboltenis y te ponés a llorar. ¿Qué va a meter? ¿Qué va a llorar? Te ponés a llorar la cara. Ay, pasaste la línea, que no. Yo reconozco cuando pierdo. Pero vos no podés reconocer cuando otros ganan, boludo. Si gané yo ese partido. Amigo, campeón de campeones. Ya está. Sí, igual, ¿quién es mejor, juega en el fútbol? ¿O te chino? Boludo ese no, boludo. Mauro. Amigo, yo a Bauti me lo como. Hay que poner aceite en la rodilla, amigo. ¿Vos a Bauti te lo comés? ¿Viste los pancitos? ¿Viste los pancitos? Sí. Le hago así a Bauti, un sanguchito me lo como. ¿Viste los pancitos chinos? ¿Viste los pancitos chinos? Sí, sí. Así al chino, adentro. Así. ¿Qué quiere comés? Ahí. ¿Pedacito ahí? Con un sombrero del otro día. Lo pongo en la parrillita ahí. ¿Viste? Un ratito. Ahí. Le hago así. Así me lo como. Sí, sí. Bauti está últimamente, amigo. Leo, allá a la pibir. Ey, Bauti está. Ahí está, Leo. Se le fue la humildad, boludo. Se le cayó la humildad al piso, boludo. No sé qué es eso. Al piso se le cayó la humildad. No sé qué es la humildad, amigo. Chino, dame acá su humildad, por favor, muchachos. Che. Chino, ¿para qué soy? ¿Cuántos dígitos hiciste? No. Qué hijo de puta. Dije, no, está mola, boludo. Está mola. Bauti tiene el yo, el ello, el super yo, todo unificado. Bauti antes de una prueba de líder. Después de dos pruebas de líder. Sí, boludo. No, no. Bauti ganó la prueba de líder. Y después de cuatro. ¿Qué sería de mí, eh, con cuatro? Dijo en un mundo paralelo. ¿Cómo fue que hizo ayer? Arturo, no. ¿Esta semana? Dale, ya vas a ver, guacho, mañana. No soy. Bauti, boludo. Che, mañana, ¿podés competir o no podés competir? Sí, Vir no puede. Nada, ella sí puede, vos no podés. No, Virginia no puede por ser líder, yo sí puedo. No, vos no podés, querido. Te imaginás, la re cagada, viste. Sos líder suplente. No te sirve nada, no podés. No se van a seguir trabajando, Virginia. Che, a Furia la sancionaron. Va a estar en placa fulminada. Para siempre. Para siempre, pero... ¿Para siempre? Para siempre. Pero para, ¿ella puede nominar? Sí, puede ser todo, solamente está en placa. Incluso cuando termina el juego, ella sigue en placa. Claro, está en placa para siempre. No la pueden bajar tampoco. Todos los domingos va a estar en placa, nunca. Todos los domingos va a estar en placa. Ay, tampoco son tantas placas, chicos. No, no, son cuatro o cinco. Son cuatro, nada más. Son cinco placas todavía. Cuatro. Son cinco placas. Cuatro, amigo. ¿Cómo cuatro? Quedan cinco, amigo. Cinco, cinco, son diez. Cinco placas quedan. Sí, las finales de cinco. Sí, las finales de cinco, cinco placas quedan. Sí, las finales de cinco, cinco placas quedan. Ah, es zarpado. A menos que haya una doble. Es una banda, cinco placas. Igual es una banda, cinco placas. Es una banda, cinco placas. No, escuchá, queda. Domingo doce. Domingo diecinueve. Domingo veintiséis. ¿Te das cuenta, Zoe, que ahora ya hablamos del final? Domingo dos. Sí, qué lindo. O sea. De junio. Eso no pasaba. Ya está. Domingo ya hablamos del junio. Ya está. Son cuatro placas, no son cinco. Pero si termina el dos de junio, además. No, si termina el nueve. El nueve de junio termina. ¿Quién te dijo que termina el nueve de junio, boludo? Está bien. No sabemos cuándo termina. Seguro termina el final de mayo. ¿Cómo sabes que termina el dos de junio, mi hermano? No, no, el dos no. Para mí no, el dos no, el nueve. Claro, sí, no el dos ni el año. Ni en pedo. El dos es la última gala. La última placa. Última placa. Sí. Y después la final. Después la final. El dos de junio, última placa, sería la cuarta, acá nada más. Y la final de aquí. Claro, le llamamos placa a la final de nosotros. La placa final es antes. La placa final no cuenta con placa. No, no cuenta. Sí, cuentan con placa. Sí.